otro 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 en términos de cuántos minutos cuántos minutos a dos minutos va que habíamos agarrado dos aquí ve que tenemos ahí ya tenemos tres y ahí viene otro vez dios mío falta que la otra mía raja agarre otro donde está buena esta pesca ahora hoy si van a salir buenos chicharrones bártolos con sal va a comer bártolos y dios mío mi mamá se iba a comer chicharrones ahora hoy como le jala me dios mío pero le va a que fuera reventando efe y con la misma carnada va qué emo ya bajar a la amiga también qué montón de mosquitos no descansa la mano que se canso de tanto a la ya un montón de mosquitos que joden dios mío impresionable ahora sí y ahí está el mío jalando llave y ya se manió no no creo va para aquel lado jale lo jalo porque no se va a maniar allá no ahí viene abajo l l l l l l l l l otro rojo y dios mío hoy sí hoy sí y los encargos que tenía hoy se anda cansado otro rojito es de buena medida va ya ya no y porque hoy no tiene la carnada de la comió creo yo a la comió rojito rojito pero este este color de este me llega dorado es dorado también va o se o se hace cuando ya no va si es de blanco vaya que también es blanco el blanco dios mío que pesca y temprano va como a las diez y media hemos dicho que los íbamos a ir a las once pero sin nada y ahora va como le vamos a hacer hoy vamos a alquilar el taller hay como o los empezamos a dejar ir tanto que cuesta que todo el año no agarramos nada está bien vale que le digo que es de cuesta para acá lo que no me diga ese gancho qué chulada hoy sí papá hoy salió para lo buen vamos a hacer qué es asado zarandeados tamales angustia hoy sí lo fue bien la pesca ahora no los podemos quedar ahora y veníamos así con medio así como sin fe porque dijimos no pues si no cae nada para los de los vamos que vamos a estar allá haciendo nada agarra otra trucha porque con las truchas están cayendo bueno miren amigos ha salido buena ahora lo pesca ahora valió la pena y vamos a ir cargadito mañana vamos a hacer unos buenos ricos chicharrones ahí espero que les guste este corto vídeo y hasta la próxima a ver si tal vez que hay algo otro vamos a estar grabando lo ahí pero ya tenemos 4 1 2 3 y 4 ahí está mi cañita se aprendió uno y tuve que hacerle pausa ahí para que el amigo sacar el primero de él y después el mío ahí anda el amigo queriendo agarrar una trucha para ponerla de carnada ahí dejen su like y suscríbanse al canal del paisa de salvador y también al otro canal del paisa de houston blog bendiciones para todos ahora es 13 viernes 13 de octubre mañana es el eclipse mañana es el eclipse sábado ahora está en el eclipse yo 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 Gracias.